El día de hoy se llevó a cabo la presentación de la conformación de la Sociedad Integradora de Café, misma que tuvo el respaldo y apoyo de diversas dependencias federales y estatales, diputados locales y federales, y con la colaboración de la Fundación Chepas Verde, presidida por Leonardo Rafael Guirao Aguilar, en donde se destacó la importancia de la producción del café y las problemáticas que surgen de esta labor, principalmente la plaga conocida como roya. Quirao Aguilar indicó que Chiapas tiene el primer lugar en producción, pero ha habido situaciones que disminuyen su producción y calidad. La Sociedad Integradora plantea mejorar y renovar los mecanismos de producción y la implementación de nuevas tecnologías que benefician a más de un millón de chiapanecos que dependen directa o indirectamente de la producción del aromático. En ese sentido, el diputado federal Héctor Narcía Álvarez indicó que a través de SICAFE se renovarán los cafetales que permiten una comercialización adecuada, producción de calidad y una mayor producción aprovechando los terrenos con los que se cuenta, mismos que beneficiarán a unos 15.000 productores de manera inmediata. Informo para Sintesis Televisión, Paulina Carbonell. Sintesis Televisión, Paulina Carbonell.